Ey, Ivancho, lo veo muy bien de piernas, hermano. Ahí mejorando, rico, mejorando. Ey, Ivancho, ¿cuánto es, mijo? 90 por ser usted, mijo. ¿90? Oiga, este mal, 90, con 90 mil nos vamos en Viva. ¿Cómo? Venga, camine a ver, vamos, venga, vamos, 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 venga. Viva, la aerolínea súper bajo costo, con la que puedes viajar más a destinos nacionales e internacionales. Entra en vivaair.com y encuentra nuestros mejores precios. Viva, la aerolínea súper bajo costo. ¡Gracias!